Camilo, hoy seguimos con la parte número 21 A ver, tenemos que subir por aquí Vamos Sí, genial Capi Tú, tú, yo lo subí, yo lo subí, yo lo subí, Capi Vale, tenemos que tener cuidado mucho Porque aquí se te ha hecho y te puedes irte Venga, no importa, no importa, nos reiniciamos Nos reiniciamos, venga, ya tenemos otra vez tres vidas No importa No importa, no quiero morir mucho He vuelto acá 1492, ¿no? Hace más de año No Ay, genial Tú, 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 tú A ver, aquí hay una luna que la ha dicho ¿Veis? Ay, tú, 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 lo que me acababa de hacer ese Oye, perdona No Ahí, ahí, ya tengo mi luna Ya tengo mi queridísima luna Ya no podemos ir, ya tenemos toda la energía Pero tenemos que matar al bicho Pero no puedo ir a la cámara A la bicha, tú Ahora, ahora se puede Chicos, que no veo, que no veo Ahí No puedo salir Y ponemos la última llama La última llama Y ya podemos Venga, tenemos ya 19 energías luna Ya tenemos musas Bueno Entramos en la parte 19 Creo Esta es la 21 Ya llevamos dos capítulos de este reino Me los correos más volados, ¿eh? Que nos lo hicimos en uno Y es uno de los más difíciles Venga, ya podemos ir Y ahí por ahí Ya, ahí está por donde tenemos que ir ya Nos lo cargamos Y hacemos un poquito más de este reino Y nos vamos para el siguiente, ¿vale? El siguiente tenemos que hacer Cosas que os van a gustar Y luego en el siguiente Nos terminamos ya esto Muy bien A ver ¿Qué tengo que hacer por aquí? Vale Vale No Eh, tengo una idea Y al final me va matando No Tengo Tengo No Más mal Bueno, chicos Voy a dejar que me mato Porque Lo que quería hacer Este Eh Pues Puedes pillar a la planta Porque si haces esto Y esto Puedes hacer esto Puedes escupir Y te convierte en la planta pide años Y ya puedes hacer esto tranquilo Sin tener como verte O sea, no lo sabíais Pues ya os lo enseño Vale Ya podemos Ya podemos Salir aquí Porque para eso Es lo que quería De hecho Muy bien, chicos Muy bien Y este Es el último día Que la pública Mañana Mañana 20 Porque esto es el segundo Hoy día 19 Y es el segundo De julio Bonito No me gustan Los números impar Todos no Lo que no me gusta El 19 Corre, corre, corre Con un corazoncito pequeñito Ay, ay, ay Lo que necesitaba Mucha gracia No Que me sepa Que me sepa afuera La planta esta Que me sepa afuera Yo aquí ¿Qué hago ahora? Ah, vale Tengo que ir para allá Porque para allá Me he cargado la planta Ahí está El capitán Genial No hay problema No hay problema Seguimos Muy bien Venga Venga Seguimos Seguimos Vamos, vamos Vamos Ay, que me he hecho Vamos, vamos Que se puede hacer Esto puede hacer Es muy fácil Muy bien, muy bien Muy bien No Si con esta parte La voy a cortar Muy difícil Y a mi me sale menos Cuando lo juego solo Sin que Venga Corto Bueno chicos Ya he llegado ¿Veis? Así que Vamos a seguir ¿Vale? Seguimos A ver El crossfire de ahí Daba monedas Así que Nos descartamos una cosita más A ver ¿Para dónde tengo que ir? A ver Por allí Podemos subir más rápido Aquí Me interesa una cosa Es hacer esto Por aquí Esto, mira Espera Que tengo que ponerme la cámara Ah, no Un poquito más arriba Pero ¿Veis? También Tener cuidado Con los pimientos Que vienen por ahí ¿Vale? Anda ya Bueno Vamos a intentar Lo que hace Que se puede No es tan difícil No es tan difícil Pero no Creo Creo que es más Más fácil Ya llegó Ya llegó Sí Ya llegó Oye Aquí Oye Aquí Aquí Esta le da Monedita Moneda Ay Perdón Escape Espera Pon esto Pon esto Pon esto Pon esto Pon la cámara En la cámara Anda Yo me estoy haciendo Me estoy haciendo La vida imposible Por creer Ay no Por creerme Adiós Adiós Besito Adiós 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 Adiós